¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mariana Buque y en el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el Wrap Up del mes de noviembre. Fue un mes con muchísimas lecturas. No salí mucho de mi casa, así que tuve muchísimo tiempo de leer y leí un total de 10 libros. Llevaba muchísimo tiempo sin leer esta cantidad de libros y de aquí iba a salir alguna de mis lecturas favoritas. Y tuve otros libros que no me encantaron, pero fue... podamos decir que fue un gran mes de lecturas. Así que pues para no hacer esta introducción más larga, comencemos con los libros que leí en noviembre. El primer libro que leí en noviembre fue Kiss Me de L. Kennedy, Vuelveme Loco, que es el segundo de Kiss Me. Es una serie de libros que se tratan de chicos que están estudiando en la universidad y pues van conociendo como al amor de su vida. Son como partes independientes, aunque se conectan, aunque sí recomiendo que lean primero el primer libro y luego este porque ya tienes spoilers del primer libro sobre la primera pareja del primer libro. Este libro les puedo contar que se trata sobre Logan y Grace. Logan es un chico malo del campus que solamente quiere tener diversión y chalalalá. Y Grace es una chica buena que pues solamente quiere acabar la universidad, estar tranquila, pero cuando se conoce con Logan, cuando se conocen, como que surgen esas chispas en las que sienten como esa atracción entre ellos. Y pues algo va a pasar que Logan como que se va a sentir como retraído, como decir, no puedo aceptar a ella porque es demasiado buena para mí y porque yo tengo muchísimas cosas que no la quiero meter. Y pues el fin de nunca acabar de siempre de los chicos malos muchas veces. Por lo que va a llevar a Logan a rechazar una noche a Grace y Grace se va a sentir sumamente indignada por cómo pasó. Y entonces pasó cierto tiempo, como unos meses, y pues él quiere remediar ese error, saber que haberle rechazado de esa manera estuvo muy mal. Entonces va a intentar como conquistarla de nuevo y Grace no se la va a poner nada fácil. Pues es un libro bastante bonito, es adictivo, lo leí como en un día. Porque estuvo bueno, me entretuvo bastante y no es de mis favoritos, la verdad es que no les puedo dar más de cinco estrellas, ni le puedo dar una estrella, porque sí cumple la función del libro que es entretenerme. Y este libro lo recomiendo como cuando estás leyendo un libro muy pesado y quieres descansar poquito, pues estos son perfectos para eso. Entonces pues la verdad es que me gustó. Y el siguiente libro que leí en noviembre fue el de Irresistible Propuesta de Juana Marcus Sastre, que este es un libro autoconclusivo de romance young adult. Me gustó mucho y tuve una adicción con este libro. Eran como las tres de la mañana y yo no podía parar de leer, también lo leí en un día, porque estaba súper picada en la historia y no es como que fuera adictiva, simplemente es como que quería saber más qué estaba pasando, como que metía en esas dosis de drama que tú querías saber más y más y más. Pero bueno, contándoles sobre esta historia de amor, nos cuenta la historia de Jessica, que está enamorada de Matt desde que es una niña chiquita. Entonces siempre he intentado como llamar su atención, hasta que un día Scott llega y le dice que necesita que sea su novia durante un mes. Si ella puede lograr eso, él se va a encargar de que ella se acerque más a Matt, para que puedan tener como su relación que tanto ella quiere. Entonces Jessica dice, sí, va, me late, es un plan que me interesa, porque quiero conocer más a Matt. Entonces como así se mete en una relación falsa con Scott, que también es un chico popular y es un chico bad boy del campus. Pero la verdad es que mediante esta relación se van conociendo más, van como desvelando sus secretos, van como descubriendo su corazón, desvelando su corazón, o sea, como mostrando quiénes son él realmente. Y pues esto va a complicar un poco las cosas, porque ella se va a empezar a preguntar si Matt es realmente lo que ella quiere. La verdad es que este libro tiene un plot twist muy bueno. Yo no lo vi venir, la verdad, y yo sí soy una persona que siempre está al pendiente de todo lo que puede pasar en un libro, pero este no lo vi venir, no sé ni por qué, pero sí me sorprendió y eso me hizo que me gustara bastante el libro, porque le metió una dosis de drama muy, muy buena, que pues yo estaba fascinada mientras la estaba leyendo, y eso hizo que disfrutara más la lectura y que lo leyera aún más rápido, porque quería saber qué iba a pasar con esta historia. Y el siguiente libro que leí es Por una noche en Las Vegas, de Plebeya, Princesa, de Phoebe Prieto, que es un libro que me llamó la atención porque se trata como una chica normal que se hace princesa, y dije, ay, es perfecto para leer en esta época del año, entonces dije, lo quiero leer, y pues les voy a contar de qué se trata. Celeste es una chica que nunca ha leído bien en el amor, y pues ya está como empezando como a resignarse al respecto, entonces ella y sus amigas organizan una despedida de soltera para una de sus amigas porque ya se va a casar, obviamente, y deciden ir a Las Vegas por una noche. Entonces ellas van a Las Vegas, se la pasan bien, pero en una noche de borrachera ella conoce a Borjan, ¿Bornam? ¿Cómo se pronuncia su nombre? La verdad es que no tengo ni idea. Y siente esa química por él, y pues empieza a pasar la noche hasta que se despierta al día siguiente y se dio cuenta que se acostó con él, pero no se acuerda de absolutamente nada. Y cuando menos lo piensa, ella se va, le dice, pues es un placer haberte conocido, pero hasta aquí, ¿no? Y ella se va al aeropuerto, llega a España, pero en España la detienen, y le dicen, oye, espera, no puedes regresar a tu país porque te acabas de casar con el príncipe de Lynchersberg, o algo así, como se pronuncia ese país, de Lynchersberg, de Lynchesters, o algo así. Y ella se dice como, ¿qué onda, no? Entonces ella pues ya la lleva en el castillo, y es ahí como ella va a meterse como a la corte, que tiene un montón de misterios, muchísimas personas que quieren el poder, hay ciertos plotis por ahí, ciertos secretos como bien guardados, y pues ella se va a ver envuelta en todo esto, y obviamente la suegra, o sea, en este caso la reina, no la quiere para nada, y le va a hacer la vida imposible, porque dice, ¿cómo es posible que mi hijo se haya casado con una plebeya? ¿Cómo una plebeya puede ser una princesa? Entonces ellos ahí se meten como para fingir en que están como comprometidos y que no se han casado, como para que no se haga el escándalo más grande. Y pues así como comienza su historia, de amor, de romance, y pues con muchos toques de intriga. La verdad es que a mí sí me gustó, yo me reí a carcajadas con Celeste, Celeste es una protagonista muy buena, que me hizo pasar un tiempo muy agradable mientras la estaba leyendo, y es un personaje que me gustó mucho. Celeste es un personaje fuerte, independiente, que está seguro de lo que quiere, está consciente, y pues lucha por ello, y eso es algo que me gusta mucho ver en la literatura juvenil, aunque este lo considero más como un poquito más new adult, porque tiene pues escenas más 18, y pues sí, es algo importante que aclarar. Y luego nos lleva al siguiente libro que leí, que es Memorias de un Príncipe Perfecto, que es la segunda parte, pero básicamente es la misma historia narrada desde el protagonista masculino. Entonces que sí les recomiendo que si lo van a leer, que lean primero el de la chica, porque el de él ya tiene todos los secretos desvelados, o sea, si hay escenas que no salen y no te enteras de la perspectiva de Celeste, pero los giros importantes están en la perspectiva de él. Este libro no me encantó, siento que era muy repetitivo, era exactamente lo mismo, no sentía que eran muchas cosas muy diferentes. Yo siento que hubiera quedado bien, que hubieran hecho como una compaginación de los dos libros, o sea, que hubiera sido un capítulo él y un capítulo ella, siento que así hubiera quedado perfecto. Pero bueno, ella decidió sacar un nuevo libro, y pues ese fue el resultado. La verdad es que él no es un personaje que a mí me haya encantado, por eso leí las tres estrellas y media, pero estuvo en general bien, me entretuvo también, me reí bastante, porque pues ahí sale Celeste, y Celeste es un personaje que me causó mucha risa y admiro bastante. Y el siguiente libro que leí es uno de mis favoritos de este año, y si me siguen en mis redes sociales, sabrán todo el hype que le hice, ya de por sí tiene un hype bastante alto, pero yo me uní a la ola del hype, y dije, sí, lo merece, y estoy hablando del de Serpents and Dove de Shelby Mahurin, que es la primera parte de una trilogía, que yo ya estoy en la fila, esperando la publicación del tercera y última parte de esta entrega, porque los amo con todo mi corazón. Este libro nos cuenta la historia de Lou y Raid, que es un mundo como que está ambientado, como yo lo sentía que estaba como en 1800, en Francia, porque tenían como corsés y así, donde existe la magia, y hay brujas, pero las brujas y la iglesia, y en este caso pues el estado, están peleados. Entonces hay un grupo como de cazadores de brujas que se encargan como de estar aniquilando a estas brujas, matar como a esas brujas, pero en general a todas, ya que ellos no saben como que hay brujas buenas y hay brujas malas. Entonces aquí es cuando entra Lou. Lou es una bruja blanca, pero es un personaje súper bonito y súper cute, que la verdad es que yo amé. Bueno, no se crean, creo que si ella pudiera salir del libro me pegaría por decir que fue cute, porque ella no tiene nada de cute, más bien tiene como esa, como que es tierna, pero a la vez es brava. O sea, no sé si me voy a entender, es como una mezcla, como de un pitufo así, todo enojado, porque es muy chiquito, pero tiene un genio y sabe pelear mejor que nadie. Entonces sí, creo que sí me hubiera pegado. Pero entonces nos está contando la historia de Lou, que es una bruja blanca y intenta ser como una persona normal, lleva bastantes años sin usar su magia, porque no le interesa, sabe las consecuencias que pueden hacer, y algo muy importante de este libro es que la magia deja un olor. Pero siempre que tú uses magia, se huele en el aire que alguien utilizó magia con algo, lo que sea, entonces es por eso que tiene que ser muy cuidadosa con eso, porque la pueden cazar y la pueden mandar a la horca, por eso. Entonces ella ha estado pasando su vida, pero ella quiere robar un anillo que la puede proteger de una persona que la está buscando, entonces ella siente que ese anillo es la salvación a muchos de sus plegares, de sus problemas, y pues ella busca ese anillo. Y les digo eso porque es importante, porque los primeros capítulos no sabes qué está pasando. Yo los primeros como tres capítulos decían, sé que están buscando un anillo, pero no tengo ni por qué. Entonces les digo, es un anillo muy importante que la va a ayudar a ella para sus problemas. Entonces pues así va transcurriendo el libro, hasta que pues su camino se encuentra con Raid, que Raid es un cazador de brujas, y pues no es como que se odien, pero sí surgen como sus chispas ahí como de roce, y ya como que empiezan a pasar más cosas que sí se empiezan a enojar, y ahí es cuando se forma el Enemies to Lovers, porque cuando Raid se encuentra con Lu, él la quería detener a ella porque ella estuvo involucrada en el robo, y la quería detener, entonces Lu para evitar que la arrestaran, hace como todo su, un pancho, todo un escándalo, en el que parece que él está queriendo como abusar de ella, entonces el arzobispo o algo así, el que maneja más o menos toda esta orden de brujas, no puede permitir que se manche la reputación de uno de sus cazadores de brujas, entonces los obliga a casarse. Sí, los obliga a casarse. Yo era la más feliz. A mí me das matrimonio arreglado y Enemies to Lovers, y yo soy súper fan, porque son los dos clichés que más amo, y cuando van de la mano soy la más feliz del mundo, entonces este libro me los dio, y yo estoy súper encantada, la verdad es que los amé con todo mi corazón, Lu y Raid están en mi corazón por siempre, los chipeo, se aman con todo su ser, y van a tener que pasar muchas, pero muchas dificultades para poder estar juntos, porque pues, quieras o no, también es amor prohibido. Si no lo han leído, y no le han dado una oportunidad por todo el hype, la verdad es que yo sí les recomiendo que lo hagan, porque todo el hype que tiene es por algo, y merece muchísimo la pena. Lo que nos lleva al siguiente libro que leí, que es el de Blood and Honey, también de Shelley McQueen, que es la segunda parte de Serpents and Dove, y este libro, uff, la verdad es que el primer libro dejó su stand tan alto, que este libro le costó llegar a ese stand, tanto que no llegó, pero no por malo, sí leí las cuatro estrellas, porque el primer libro dejó una barra muy alta, y este libro siento como que no le alcanzó, pero estaba bueno, estuvo bastante bueno. Y por, pues, por obvias razones, no les puedo contar ya qué se trata este libro, porque le estaría despeñando el primer libro. Entonces, pues no queremos eso, entonces lo único que les puedo decir aquí, es que Luz hizo de mis personajes favoritos, la, si ya la admiraba antes, en este libro la amo, soy súper fan de ella. La cosa con Raid, es que me empezó a desesperar mucho en este libro, empezó a tomar como muchas decisiones, mucho su cerebro, sí puedo entender por qué pensaba esas cosas, pero a mí me empezó a desquiciar bastante, y pues para terminar de decir más o menos este libro, el final. El final me quedé como de, no es posible que acabes un libro así, ¿por qué haces eso? No se hace. Entonces yo estaba súper así, como de, ¿cuándo se publica el tercer libro? Y no, se publica hasta agosto del 2020, así que, pues vamos a esperar, porque este libro sí se acabó como, yo sí sentí como el paro cardíaco, que dije, no puede ser, no. Entonces, pues sí, vamos a esperar. Y el siguiente libro que leí es el de Eternidad de Alison Noel, que es la primera parte como de una saga de seis libros, que la verdad es que yo solamente voy a leer el primero, y para mí se finí con esa saga. Que nos cuenta la historia de, ay, se me fue su nombre, de Ever, de Ever. Ella tuvo un accidente un día con sus papás y su hermana y ellos fallecieron. Ella se tuvo que ir a vivir con su tía, que era como la melliza o la hermana de su papá. Intenta empezar como de nuevo, pero ya no puede ser la misma que era antes. Ella antes era como muy, muy feliz, era como una animadora, era como la popular, era como la bonita, hasta que pues pasó esto y ella se empieza como a ocultar en sí misma y usa capuchas muy grandes y como que no quiere llamar mucho la atención porque este accidente le dejó como ciertos poderes que puede leer los pensamientos de otras personas y ver el aura de esas personas. Y pues así ha transcurrido su vida desde que pasó el accidente hasta que un día llegue un chico nuevo que le llama mucho la atención y se da cuenta que pues no puede leer sus pensamientos y que no tiene aura. Eso ella lo saca como muchísimo de onda que dice, a ver, todos tienen aura, ¿por qué él no tiene aura? Y ella puede ver a gente muerta. Entonces ella empieza a hacer como sus teorías de que si está muerto, que si no está muerto, no sé por qué, pero eso no es spoiler porque ella misma lo piensa desde las primeras páginas y pues ya te van revelando pues qué es lo que es Damon. Pues es una historia de amor paranormal que siento que si lo hubiera leído cuando tenía 16 años me hubiera gustado, probablemente, porque siento que es muy similar a Oscuros porque tiene muchas cosas ahí en común con el libro. Ahorita mi yo actual no lo disfruté mucho, se me hizo muy tedioso leer a Ever, pero sí tengo que admitir que para el año en el que está escrito Ever hubiera sido un gran protagonista porque tiene muchas decisiones y tiene mucho poder en muchas cosas y es muy consciente de cosas que no eran, pues conscientes los autores en esa época y pues sí, eso es un punto importante pero a mi yo actual no lo disfruté y es por eso que terminé ya con la saga, para mí fue el primero y pues el último y de hecho estuve hablando con Tuber también que pues es Esperanza Luque y ella los leyó, ella fue la que me los recomendó, sí me dijo que si me gustó el primero pues sí leía a los demás pero que los demás eran peor y pues sí dije, si no me gustó el primero, los demás no me van a gustar y me dice sí, o sea, porque básicamente este libro no es una saga pero empieza y termina aquí, o sea, tú puedes quedarte con el final de este y está perfecto. Y el siguiente libro que leí fue el de Sueños Rojos de Isabella Ronin, que este es un libro que salió de Wattpad, si no me equivoco, de Estados Unidos. Es un libro que me llamó mucho la atención cuando lo empecé a ver en Booktube. Quería leerlo, quería darle la oportunidad ya que tiene una premisa bastante interesante. Déjame se las platico. Verónica falleció su mamá recientemente entonces ella tiene que empezar a ver por sí misma, ella está sola, solamente es ella, o sea, literalmente no tiene más familia y le acaban de correr de donde ella vivía entonces ella en una noche decide ir a tomarse unas copas, bailar, intentar como olvidar todos esos problemas que ella tiene recientemente. Le duele bastante todo lo que está pasando pero por esa noche quiere intentar olvidarlo y es como cuando llama la atención de Caleb ellos se conocen en esa noche y Caleb queda totalmente intrigado por ella y es como él decide como salvarla de que literal estuvieran a punto como de violarla porque eso hubiera terminado si él no lo hubiera rescatado cuando iba saliendo del club. Ya ella ya estaba, Verónica ya estaba muy borracha entonces decide llevársela a su casa pues para que descanse y pues ya van a ver qué van a hacer después. Pero Caleb al día siguiente se da cuenta que no la puede correr ya que se entera que no tiene casa y que está buscando como un lugar para donde quedarse él le ofrece que se puede quedar en su casa siempre y cuando le haga el desayuno. Entonces como así como empieza como su historia de amor. Verónica es un personaje muy necio que batalla mucho por querer decir y sé que tuvo un pasado como muy oscuro y que tiene como ciertos traumas pero siento que como que se quería justificar demasiados en ellos y eso me desesperaba bastante es la razón por la que no la de las cinco estrellas y como que no me gustan esos personajes como que se escudan mucho en esto me pasó en el pasado y es por eso que soy así. No, yo creo que todas las personas tanto los personajes en la vida en los libros y las personas en la vida real tienen que admitir y saber que aunque te haya ido mal en el pasado eso no te da como derecho como para siempre estarte escudando durante años por lo mismo y es como de no, es que nadie me va a querer porque me pasó X cosa y pues es algo que me desespera mucho pero es algo totalmente y yo estoy consciente que es 100% personal pero bueno es por eso que esto es mi opinión y es por lo que no le di las cinco estrellas pero sí le di las cuatro estrellas porque sí me gustó sí lo disfruté y sí me hizo pasar cierto que otro momento bueno pero sí me desesperó un poquito y el siguiente libro que leí pues fue la segunda parte que es el de Besos Rojos de Isabel Rorin que es la segunda parte pues de la trilogía de Chasing Red que nos sigue contando la historia de Verónica y Kylet yo sí quedé como con el final del primer libro me quedé como de siento que fue muy rápido y muy abrupto pero yo sí sentí que podía haber sido el final entonces cuando me enteré que este era también de parte de pues de su historia de amor sí me saqué mucho de onda porque sí pensé que iba a ser la historia de amor de otro personaje porque ahí como que te lo van metiendo y la verdad es que también te intriga mucho esa historia de amor entonces yo pensé que iba a ser esa pero no nos sigue contando la historia de amor entre Verónica y Kylet ese libro no me gustó tanto siento que sí fue mucho relleno fue mucho drama innecesario mucho chico malo mucha rudeza y mucha toxicidad la verdad es que Kylet es un personaje muy muy tóxico y en este libro explota todo su potencial o sea decía si en el primer libro puedo ser tóxico quítate que ahí te voy con este porque te voy a mostrar todo lo tóxico que puedo llegar a ser y pues lo logró y por eso no me voy a ir tanto tanto pero sí le dio me dieron unos buenos toques de drama que disfruté y me gustó entonces eso sí es un punto a favor de este libro y el último libro que leí este mes fue el de deseos rojos y también es parte de la trilogía pero esto ya no tiene que ya no sigue nada a Verónica ni a este Kylet sino este ya nos cuenta la historia que les había dicho anteriormente sobre otro personaje que te llama mucho la atención esta historia de amor que es la historia entre Cameron y Kyla no me gustó era para darle una estrella y es que cuando empieza el primer libro de esta trilogía tú sabes que ellos estuvieron en una relación y que terminaron y pues ya no hay nada entre ellos pero están como viendo cómo volver o cómo hacer como la cosa porque sí te da esa sensación pero en este libro nos comienzan a narrar desde que empezaron su relación desde cero y dije ah está bien nos va a contar todo lo que pasó para luego cuando terminen y pues vuelva a pasar la historia y pues no pasó así de hecho esta historia ni siquiera aparece Verónica ni siquiera tiene ni siquiera pinta en esta historia todavía o sea porque ella llegó tiempo después pero sí sale Kylet eso no me gustó nada porque no era lo que estamos esperando o sea odio que me digan que ya va a pasar algo y que me quedo esperando todo el libro a que pase pero en esto no pasó entonces esto sí nos cuenta como la primera historia de su relación siento que falta entonces la parte 4 pero esos libros se publicaron como en el 2018 y no hay como ningún anuncio de publicación del siguiente libro y pues yo sí estoy como de o sea sí podías leer este libro antes de leer el primero así se las pongo porque de hecho este libro debió haber sido primero antes que estos porque en este libro tercera parte ni siquiera sale Cara digo ni siquiera sale Verónica entonces yo estoy como de no y pues sí me desespero un poco porque esa no es la historia que nos vendieron en los libros o sea en los primeros libros que salen estos personajes nada más lo quisiera terminar lo más pronto posible si estos libros me tardé en leerlos los anteriores los de Chase y Red como aproximadamente dos días este tardé como una semana porque de verdad no le agarraba ganas para poderlo acabar pero bueno esos han sido todos los libros que le di durante el mes de noviembre espero que hayan encontrado un libro de su agrado y que le haya llamado la atención o si ya leyeron alguno qué opinan déjenos aquí abajito en los comentarios qué opinan de los libros que mencioné ya leyeron alguno les gustó no les gustó por qué o si alguno le llamó la atención la verdad es que me gusta mucho hablar con ustedes y saber también sus opiniones también en la cajita de la descripción les dejo los enlaces a todas mis redes sociales que pues estoy activa en Facebook Goodreads Twitter Instagram y TikTok así que aquí se las dejo en la cajita para que me puedan seguir en la red social que ustedes gusten también si les gustó este video no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal que estoy subiendo videos todos los sábados y también les da la opción de la campanita para que les avise el mismo YouTube cada vez que subo un video y para que no se lo estén perdiendo y pues eso ha sido todo así que muchísimas gracias por ver el video nos vemos la siguiente semana con nuevos videos el siguiente sábado y como siempre les agradezco que muchas gracias por quedarse hasta el final del video nos vemos la siguiente semana hasta luego bye 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 bye